Hola que tal que habla Guillermo Gagliardi reto número 3 en este vídeo vamos a hablar de qué es para mí la libertad financiera. La libertad financiera para mí tiene dos palabras importantes finanzas y libertad y estas dos por lo general están atadas a un trabajo cómo produces dinero de qué forma generar riquezas y qué libertad te genera eso desde un punto de vista económico para que puedas tener entradas hay dos o tres palabras que tienen que estar dentro de mi definición de libertad financiera en mi experiencia en los negocios en red la primera es que tiene que haber un sistema la segunda es que tiene que haber una sostenibilidad en esos ingresos financieros y la tercera es que tiene que haber una continuidad en el tiempo ¿por qué? porque me ha pasado en otros negocios online que por ejemplo si yo produzco riqueza un mes hago 3.000 5.000 dólares en mi negocio online para el mes que viene no genero nada y al otro tampoco y al otro no genero 100 no me da ni la continuidad de ingresos que genero financieramente no me vuelve libre y no sé cuantificar mis ingresos todos los meses entonces un poco la idea de libertad financiera que yo tengo es empezar a producir a través de un sistema ingresos que puedan trabajar por mí sin que necesariamente esté físicamente detrás del trabajo pero genere algo y que eso pueda crecer al número que yo entiendo que me genera esa libertad financiera que sean 10 dólares que sean 100 o que sean mil los negocios que estamos promoviendo tienen que empezar a generar un ingreso pasivo todos los días todos los meses hasta que llega el número que uno quiera 500 mil dos mil cinco mil dólares lo que cada uno se ponga como objetivo eso es por lo que yo trabajo por una libertad financiera para que de alguna forma que haría con eso simplemente dedicar mi tiempo y distribuirle organizarlo con actividades que las puede elegir mejor yo y eso es para mí libertad no y las finanzas porque acomodan porque tenemos que vivir tenemos que tener dinero para pagar las cosas que son necesarias pagar y también para permitirnos algunos lujos o no lujos que pueden ser vacaciones estar con tu familia pasarla bien de vez en cuando y que eso acompañe un estilo de vida entonces libertad financiera es un poco el conjunto de una capacidad con un sistema de producir dinero que tenga una continuidad en el tiempo y que pueda de alguna forma ser predecible y continuativa todos los días entonces tenemos un sistema que está trabajando para nosotros y eso nos da libertad financiera acá abajo tenés un link te explicaría con mucho gusto si nos conocemos y me dejas tus datos su nombre un email tal vez como lo estamos haciendo y como creemos que se puede generar una libertad financiera hay un trabajo por hacer porque siempre el trabajo por hacer pero vale la pena para aquellos que estén buscando la necesidad de generar ingresos recurrentes todos los días y así de a poquito ir aumentando esa renta hasta que llegues a esa famosa libertad financiera y estamos trabajando todos por ello y está yendo y estamos en el buen camino así que mi nombre es guillermo bagliardi desde italia soy argentino te saludo este es el reto 3 nos vemos en el próximo vídeo bye chau